Bueno chicas, prepárense en que llegó la hora de empezar a bregar. Ya estoy lista para hacer que se empare el tránsito. ¿Será cierto eso que dicen de mí? Que se me nota la boca de... Pitón. Vamos a poner fiesos a los chicos malos. Bien fiesos. Y vamos a meter mano. Ups, ese que viene por ahí está zigzaggeando. Yo lo paro, yo lo paro. No, lo paro yo. Yo lo paro, yo lo quiero parar. No, 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 no. Mejor en equipo, vamos las tres. ¡Vamos! 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 Hola, señoritas. Hola, oficiales. Targento, matana, pistolita y pitona. Su licencia, por favor. Por supuesto. Pero qué lindo saliste aquí. Me encantan estos highlights. Es verdad. Qué mono. Bueno, bueno, pa, vamos a ir afuera. Para chequearlo. ¿Estás segura? Claro, papi. Si no está afuera, ¿cómo piensas que vamos a comenzar nuestro trabajo? Pa' fuera del carro. Sí, claro. Primero, ponle las manos así. Y luego, paras bien las naliquitas y abres bien las piernas. Te paras así. Y ahora, cierra los ojitos y te dejas llevar como si te resbalara todo. Esto debe ser delincuente, me está gustando. Bueno, según el protocolo, esto le toca al demás rango. ¡Jefe Torero! Buen trabajo, chica, buen trabajo. Usted mírese por ahí, que me dijeron que estaba comiéndose un polvito blanco ahí arriba. Vamos a chequear. Yo lo sé, tranquila, pero es todo un trabajo de mano dura contra el crimen. Vamos a chequear. Yo lo doy el castigo seguro. Yo lo sé, mami, zonga, pero quieta, viene. Vamos a chequearlo, vamos a chequearlo por aquí. ¡Ajá! Con esto tú coges nada más cinco años en Chirola, viene. Ustedes, muchachas, muy bien hechos. Sigue le dando pecho al crimen. Ustedes son mis fuerzas, chocas. Muy bien, muy bien. Papi, ven para acá, que te voy a poner estas esposas ahora, para que te vengas conmigo. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!